gente qué tal cómo están bienvenidos aquí en cash y si gente aquí estamos con un nuevo vídeo sobre una aplicación que muchos de ustedes me dijeron que traigo un vídeo actualizado porque ya hace mucho tiempo que no hacía uno y la verdad es que lo considero muy importante porque al menos aquí en mi país pero ha habido una actualización muy interesante para algunos y bueno decirles chicos de que esta aplicación varía dependiendo del país en donde estén para algunos países los medios de pago son diferentes así que tengan mucho en cuenta eso por ejemplo sé que esta aplicación para paypal en algunos países mi país no lo hace pero paga a cuenta bancaria lo cual también es conveniente para mí ya eso lo ve cada uno la aplicación se llama premise o como lo quieran pronunciar premays también es válido bueno es una aplicación que básicamente te paga por encuestas pero tranquilo si tú dices oye encuestas que aburrido la verdad que a mí no me gusta nunca califico no son encuestas donde no tienes que calificar simplemente las recibes las contestas y listo o sea sí o sí esa es la cuestión y al menos chicos a mí me pareció una actualización muy interesante que quizá algunos pueden aprovechar como pueden ver gente aquí se trata de tareas y hay tipos de tareas a más complejas sea la tarea pues te pagan mejor a más fácil sea la tarea pues te pagan menos hay que decir que antes pagada más ahora han bajado un poco lo que son los pagos pero digamos que la aplicación es aún así buena porque es confiable ya muchos años en línea y la verdad es que la considero una de las mejores como pueden ver en mercado me dice que para localizar hay cero tareas eso depende mucho también de que tan activo seas y en explorar tampoco hay digamos que localizar y explorar son las tareas mejores pagadas así que podrían aprovechar en hacerlas pero requiere sí que se muevan algún lugar no puede ser un hospital o algo así pero la espada mejor pero en encuesta chicos siempre hay tareas por ejemplo yo puedo entrar aquí a cambios al parecer chicos la tarea está vencida por lo que no la puedo ser siéndole sinceros chicos deje de usar por mucho tiempo prima y si es más que todo por falta de tiempo no es porque sea una mala aplicación la verdad es que si me preguntarán la considero una de las mejores pero si decirles chicos que esta aplicación no es para que retiren de manera rápida pueden usarla y la verdad es que no depende mucho tiempo en el día o sea le llegan una encuesta 1 2 3 al día puede ser y bueno éste se tomarán como unos cinco minutos sin contestarlas muchos me preguntan oye es necesario contestarlas de manera correcta o puedo hacer al azar yo veces cuando no tenía tiempo las contestaba al azar y nunca me dio problemas pero eso ya depende de cada uno estamos bueno pueden ver que aquí en recomendadas son tareas de no paga son encuestas muy importantes porque considero que gracias a esto le van a poder enviar lo que son tareas de localización así que es importante de que estén actualizados aquí al menos en esta parte en el apartado de filtros pueden elegir las tareas pues depende de lo que ustedes deseen hacer ya depende de cada uno en el apartado de pago pueden ver mi saldo total me aparecen soles porque yo soy de perú pero gente dice que me falta 16.28 soles para llegar al mínimo de retiro yo le soy sincero gente si hubiera querido llegar ese monto ya lo hubiera hecho pero no he usado la plataforma por mucho tiempo entonces gente la verdad es que los mínimos de retiro al menos para mi país ha bajado y considerablemente bien de hecho pueden ver aquí mi historial de tareas que he hecho ya hace un buen tiempo y que pueden ver mis opciones de retiro en mi caso me sale móvil top up que básicamente es para poder hacer una recarga en este caso yo no necesito una recarga y personalmente prefiero ahorrar para retirar a coinbase que antes aquí en perú pues el mínimo de retiro para coinbase era como 50 soles hablamos de aproximadamente pues lo que son de haber 13 dólares 12 por ahí lo cual pues tampoco es mucho pero era un poco más difícil de llegar en el apartado de aquí ha bajado a 17 soles lo cual es considerablemente mucho más bajo entonces la gente pueden tener en cuenta esa cantidad entonces no sé quizá también para otros países bajo la cantidad y bueno les comparto la información aquí para que consiguieran quizá nuevamente usar la aplicación si es que lo han dejado de usar y como pueden ver gente aquí hay muchos aportados banco azteca banco bbva banco de comercio banco de crédito del perú yo he retirado por este banco la verdad que el pago me llegó muy rápido y bueno si desean saber más que todo sobre el retiro a bancos yo hice un vídeo sobre esos chicos lo dejaré aquí en la descripción un vídeo pasado de promes donde ahí pues hasta incluso les mostrará el comprobante de pago de aquella vez donde retirarán mi cuenta de banco y en el apartado de cuenta chicos ahí pueden ver bueno mi correo mis datos personales más que todo el centro de ayuda que de hecho gente es muy bueno la verdad que contesta muy rápido pueden consultar hay cualquier pregunta y aquí en invita amigos aprendiz pues pueden invitar a algunos compañeros si desean no tiene sistema de referencia por lo que sé gente eso sí no lo han agregado nunca y no sé si en algún momento lo harán pero sí decirles que la aplicación sigue siendo muy confiable es cierto que con las tareas a veces pueden llegar o no pueden llegar eso depende de muchos chicos pero créanme que cuando llegan el tiempo que se le dedica es nulo o sea es absolutamente nada y considero que en este caso pues es una muy buena aplicación puedes tardar así en llegar al mínimo de retiro dependiendo de dónde quiere retirar y dependiendo de los mínimos de retiro que te sale en tu país que yo tengo entendido que eso sí depende pero de que la aplicación es confiable chicos la verdad es que si lo es en mi caso no me sale para que no pueda pagar a paypal pero otros países por ejemplo como venezuela según se si le sale entonces gente los medios de pago varían dependiendo del país de cada uno pero si tú usas esta aplicación y te encuentras en otro país que no sea de perú comentame a ti que opciones te sale para poder informarnos todos lo dejas aquí en los comentarios chicos así que bueno gente espero que les haya gustado mucho el vídeo no olviden dejar su like comentar gente no se preocupen que aquí en el canal principal sigo con los sorteos voy a seguir sin embargo a veces me acumula todas las tareas y trabajo así que no se preocupen que yo igual de momento otro en mi canal de telegram principal voy a dar a conocer a todos los ganadores así en fila no son 55 de una y van a poder ahí saber quiénes han ganado no por mi canal de telegram chicos ya saben siempre pueden participar dejar tu like y comentar así que gente tampoco olviden visitar mi nuevo canal que en cripto la verdad es que estoy subiendo contenido ahí puro de cripto unidad sin invertir así que chicos vayan a verlo también dejaré un link aquí en la descripción para gente me despido con este mucho los quiero un bae i